Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Sé que esto no tiene perdón, denle amor, abandona a su hija con un devastador mensaje. El abandono infantil es una realidad muy fuerte que solemos ignorar. Son millones los bebés que son dejados a su suerte en todo el mundo. Y las razones son diversas, desde la pobreza de las madres hasta la inconsciencia y la falta de empatía de otros. Esta noticia es sobre una historia de este tipo. Recientemente, la señora Carmen R. de 51 años, dio un aviso tremendo a las autoridades de la colonia San Isidro y Tzícuaro en Morelia, Michoacán. Encontró a una bebé recién nacida abandonada. Tras el hallazgo pudo darse cuenta de que la bebé no estaba sola. La acompañaba una carta de su madre. La pequeña, quien estaba vestida con un peculiar traje de color azul, tendría muy poco tiempo de haber nacido, según declaraciones de los funcionarios de salud que la atendieron. Además de la carta, encontraron a la bebé con pañales y también, un bot de leche. La carta es desgarradora y ha generado muchos comentarios en redes sociales. Pobre bebita, es una noticia bastante triste, afortunadamente fue hallada con vida. Ojalá pueda encontrar una familia que le dé el amor, y todo lo que necesite para crecer sana y feliz, además de tener la vida digna que todos merecemos, mencionó sorprendida una internauta. En la carta en cuestión, la madre deja constancia de que fue obligada a realizar esta deplorable acción. Según ella, la familia no la dejaba tener a la pequeña. Y además de ello, no tuvo el valor suficiente para hacerse cargo de toda esa situación. Quieranla mucho, puede leerse en las breves y tristes líneas del mensaje. Una madre debería hacer todo lo posible por salir adelante con su pequeño. Claro, no podemos culparla solo a ella. A veces las mujeres somos sujetas a muchos tratos injustos por parte de nuestra familia y la sociedad. No es más que otra persona afectada por el simple hecho de ser mujer, comentó indignada otra usuaria de las redes. Las autoridades pusieron a la bebé a la disposición del Ministerio Público, quienes serán los encargados de realizar los trámites y averiguaciones correspondientes al caso. Vaya que se trata de un tema muy delicado y que debe ser atendido con urgencia. Como ya hemos mencionado, el abandono infantil es un flagelo terrible que afecta a nuestra sociedad, y suele ser una opción de familias con escasos recursos. Las autoridades, además de las fundaciones de defensa de los menores y otros activistas, deben hacer mucho más para que podamos darle freno a estos sucesos tan terribles. Comparte esta triste historia entre tus familiares y amigos para generar conciencia sobre el abandono infantil. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.